Yo del Pindayo Su padre le dio un consejo Cuando a partir se apresaba Cuide muy bien el periejo Porque la vida se acaba Y en las palabras del viejo Los tres hermanos pensaban Y en el ruedero dice Javier Dale un trabajo feliz Que le da ese mensaje Pa' que se sienta feliz Calita no va a llegar Nos vamos a divertir A según malo, gracias a Dios y a todos. Cuando arribaron los bailes, a bailar se le dijeron, la muerte andaba en el aire. Ellos duran se sintieron, como les dijo su padre, cuando del rancho salieron. Eran muchos los rivales, viejos rencores surgieron, rondando tras los jacales. Abrieron todos el fuego, así matan los cobardes, cuando los sacó su miedo. Un viejito solitario, sin esperanza ninguna, pide el rancho y tres caballos, como toda su fortuna.